Bueno, entonces rápidamente, subete con la bruja Verón y con Fede. Vamos a hablar recién de que movíamos la foto en Twitter. Ginovili, La Provítola y Garino. La Provítola, el hijo de Margarita Stolbizer. Está a prueba. Está a prueba. Garino y Ginovili ya están. Sí, Garino es un... Prestar atención en Garino, que es un chico que se fue a jugar a la universidad. Hizo todos los pasos que hacen los jugadores de la NBA para llegar a las grandes ligas. Habrá siete argentinos en la NBA. Pero La Provítola depende... ¿Está adentro o no? No, depende de cómo juegue la pretemporada. Pero esta foto que sube Ginovili, ¿no es un... ¿Casi que está adentro? Pero por lo menos ya saben qué número va a usar. Pero todo está confirmado. Y no, porque no tiene el contrato firmado y depende de cómo sea su rendimiento en la pretemporada. Pero si Ginovili sube la foto es que sabe que lo van a aceptar. Y de Ginovili es de los pesos pesados del equipo de Popovich. Además, los dos tipos de juego que tiene Garino y La Provítola le gustan a Popovich. Para lo que es el quinteto y de Garino. Bueno, recordemos que La Provítola lo vio el propio Popovich. Nos lo contó acá Margarita el otro día. Y lo sumó con el consentimiento de Ginovili, que parece que es una especie de padrino. Obviamente, está bajo el ala del veterano Ginovili. Ojalá que estén los tres en la temporada. Gracias, Fede. Muy bueno el taso. ¡Que vuelva, que vuelva! Alegra mucho que has estado acá. ¿Vamos con la resolución? ¿Cómo? La resolución del desafío. Ah, la resolución del desafío. Vale, dale, dale. Era un perro, ¿eh? Era un perro, ¿eh? ¡Es terrible! Si ustedes llegan vueltas, era un perro. Yo no lo vi. Con el hueso. Con el hueso. Ah, el hueso te engañaba. El hueso te engañaba. Bueno. Gracias.